de la mañana con 29 minutos, amigos y amigas, estamos de regreso en este espacio de primera impresión con la ministra Rosy Prado de Holguín, ministra de turismo, para hablar acerca de este feriado de fin de año que ya se viene en algunos medios, se da a conocer ya que las plazas hoteleras, las reservas se han incrementado en los últimos días y esto indicaría de que va a ser un buen feriado para el sector turístico, con nuestra ministra gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, mi querida, muy buenos días, festejando las navidades, espero que ha estado muy bien y muy optimistas por el último feriado del año, queremos que cerrar con broche de oro este año por lo menos en cuanto a feriados porque eso nos ha ayudado muchísimo, la verdad que el turismo interno se ha desarrollado y el hecho de que nuestro presidente Lenín Moreno haya decretado ese calendario de feriados donde todos podíamos manejar ya las reservaciones con anticipación, conseguir mejores precios porque de eso se trata. Tuvimos una feria el sábado y domingo anterior, el 21 y el 22 de diciembre, donde trajimos operadores de turismo que ya estaban vendiendo paquetes para el feriado de carnaval y para el feriado de semana santa. Así es como tenemos que manejarnos. Hay que planificar, es el mensaje que se manifiesta. Y en este caso precisamente lo que yo mencionaba, hay quienes por ejemplo dan cuenta de que Santa Elena tiene reservas ya por encima del 70%, lo que podría indicar que podrían llenarse todas las plazas hoteleras y un gran movimiento turístico para este fin de año. ¿Qué más sabemos de cómo se va a mover el sector turístico durante estos días? Estamos recibiendo reportes y los reportes son halagadores, esperemos que mejoren. 70 tampoco es la ocupación, el 70% no es la ocupación que esperamos, queremos que sea un poquito más, queremos que los hoteles, especialmente los hoteles terminen bien el año con una ocupación mucho mayor a ese 70%. Por supuesto, se esperaría que en estos días terminen de hacerse esas reservaciones. Siempre las de última hora, ya sabemos. Que sucede bastante. Pero ¿cuáles son los destinos que más son de la previsión de los ciudadanos o a donde gusta ir la ciudadanía durante las fiestas de fin de año? Sí, las fiestas de fin de año son el atractivo del mar y creo que es agua que nos da más salud y que nos va a dar un baño de nuevas energías para comenzar bien el próximo año. Así que las playas son las que mejor ocupación tienen. Estamos nosotros apoyando para que también en los Andes, donde tenemos tantas ciudades patrimoniales, ahora cinco pueblos mágicos, entonces queremos que también esos pueblos sean visitados y que les puedan atender como ellos están preparados para hacerlo. Precisamente hace unos días teníamos al alcalde de Cotacachi acá con nosotros, uno de los pueblos mágicos que usted destacaba y nos mencionaba que hay una serie de eventos también que se han coordinado con las instancias municipales y el mismo Ministerio de Turismo para poder lograr llamar la atención de los turistas y mostrarle al país y al mundo entero qué es lo que tiene Ecuador y por qué es un destino turístico que puede seguir en crecimiento. Ese es el trabajo que hemos hecho todo el año, el desarrollo de productos turísticos de pueblos mágicos, de sitios especiales donde podemos hacer promoción porque ya se pueden vender esos sitios y conseguir que los turistas escojan algo diferente, que vean el esfuerzo que han hecho especialmente los GATS, los alcaldes, porque es un trabajo en conjunto y sobre todo la ciudadanía. Cada uno de estos pueblos mágicos tiene un comité ciudadano que es el que se va a encargar de que se cumplan con todos los requisitos, que se mantengan porque estas son unas designaciones que pueden terminar si no se continúa. Así que es un trabajo en conjunto, estamos yendo de la mano, estamos apoyando en todo lo que podemos para que eso se convierta en un atractivo turístico muy importante del Ecuador. Se muestran las tradiciones propias de nuestro país con estas festividades, entendemos que en los distintos municipios y demás se han programado lo que son concursos de años viejos, rescatar las tradiciones, ¿qué es lo que ofrece el país durante este feriado? El país es tan diverso y tiene tantas cosas interesantes, por ejemplo los primeros días del próximo año, del primero al 6 tenemos la Diablada de Pídero, que es muy bonita y ya famosa, internacionalmente conocida y que sí valdría la pena que más ecuatorianos la visiten en esas fechas. Y en fin de año, lo que digo, lo que tenemos son nuestras playas, que son muy lindas y que también tienen infraestructura como para recibir a muchos turistas y que disfruten de eso, del mar, del clima, de las bondades de la naturaleza que tenemos aquí como Ecuador. ¿Cómo va cerrando el 2019 el sector turístico en el país? Hasta el mes de noviembre tenemos un crecimiento de un 4% de visitas internacionales, esto sin contar los hermanos venezolanos que ya han bajado a casi la mitad de lo que vinieron el año anterior, así que estamos con números positivos todavía. Por supuesto que estaban mucho más altos y tuvimos un bajoncito en el mes de octubre, pero de todas maneras creo que el resultado es positivo y queremos que continúe de esa manera. ¿La proyección para el año 2020 o cuáles son las metas que se han planteado para el sector turístico para el próximo año, tomando en cuenta este crecimiento de visitas internacionales? Sí, lo que hemos hecho, la planificación que estamos haciendo es el incremento de frecuencias aéreas, que es lo de vuelos directos que hemos conseguido. Los últimos fueron en el mes de diciembre, en el mes de diciembre vinieron el Canadá, de Toronto a Quito, Iberia trajo su vuelo directo de Madrid a Guayaquil y American Airlines nos dio vuelos diarios a Dallas, desde Quito y desde Guayaquil. Así que el crecimiento ha sido algo maravilloso, creo que es inédito en el país, en un solo año cinco líneas aéreas, más de 60 frecuencias semanales, ha sido un trabajo en conjunto, especialmente con los aeropuertos tanto de Quito como de Guayaquil. Quípor y Taxa se han portado muy bien, así que las líneas aéreas siguen con confianza en este país, porque no sólo que han venido nuevas, sino que las líneas aéreas que ya operan en el Ecuador han incrementado sus frecuencias, destinos y vuelos. Así que estamos muy contentos por eso y vamos a ver los resultados en el 2020. ¿Esta será también la tónica del 2020? ¿Más aerolíneas ingresando a los cielos nacionales? No vamos a descansar en eso, sabemos que la ley que el presidente dictó de cielos abiertos ha dado resultados, pero pueden ser mucho más positivos si es que cumplimos con ciertos requisitos que todavía nos falta para poder tener convenios bilaterales de cielos abiertos. Así que estamos muy interesados en que eso se dé el próximo año, el primer trimestre del próximo año, para que podamos salir adelante y mejorar la conectividad aérea, que es el eje más importante de cualquier crecimiento turístico. ¿Qué implica la llegada de nuevas aerolíneas al país? Es decir, ¿cómo se desarrolla el turismo a partir de esto? Esa es otra manera de promoción, que a veces dicen que no se promociona, pero con cada línea aérea, con nueva ruta que viene, hacemos unos convenios promocionales con ellos, estamos en sus revistas de abordo, esas son la mayoría, son líneas aéreas internacionales de alto nivel que vuelan por todo el mundo, y el hecho de ya estar en su mapa, estar en sus revistas, el que nos conozcan, que somos parte de, que somos un destino de esas líneas aéreas, es una promoción sin precio, o sea que es algo muy bueno, que nos ha dado muy buenos resultados, junto con las ferias turísticas más importantes en las que hemos participado en el mundo, que ha sido Fitura en Madrid, Anato en Bogotá, la ITV de Berlín, hemos ido a la WTM en Sao Paulo y terminamos con la WTM en Londres, así que las ferias internacionales más importantes, los convenios cooperados con más de seis líneas aéreas, y la promoción que hicimos al final del año, que fueron unas campañas tanto nacionales como internacionales, nos ha dado resultados de un crecimiento de un 4% este año, con el que vamos a finalizar, y abrirnos la perspectiva de un crecimiento mucho mayor para el 2020. Bueno, ya estamos cerrando pues este año 2019, ¿cuál es el mensaje para la ciudadanía precisamente para este feriado y pues para cerrar el año, ministra? Sí, estamos seguros de que todos los ecuatorianos tenemos esta última oportunidad de cinco días, que visitemos esos rincones de la patria que tanto necesitan, que tanto esperan que los ecuatorianos mismos nos visitemos y apoyemos a redistribuir la economía del país y que estemos pendientes de cada cosa maravillosa que tenemos para mostrar, así que todos los pueblos chiquitos, esos pueblos mágicos, las playas, les van a recibir con los brazos abiertos. ¿Cuánto se estima que pueda movilizarse en términos económicos durante este feriado? El último, teníamos la expectativa de 70 millones, esperemos que lleguemos a esa cantidad, Dios quiera que sí. Así será, seguramente. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Un buen año 2020 para usted y por supuesto que las noticias sean positivas para nuestro país. Nosotros cerramos así ya este espacio de entrevistas en primera impresión y enseguida viene Carla Larrea con más de Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!